Bienvenidos muchachos aquí a la Ciudad de México, gracias por su tiempo, pues para este gran show que va a ser el 17 de mayo, ADN capítulo final, no sé si quieran comentar algo antes de entrar con el tema de las preguntas. Y siempre son desafíos nuevos, tocar en lugares nuevos aquí, y la verdad que me parece que me va a ser una cosa increíble. ADN hicimos un show el año pasado, a mitad de año, el anteaño en el Palacio de los Deportes, no fue el año pasado. ¿Qué pasa güey? En el 22, en el año 22. En el año 22, la cuestión es que el último capítulo, El Verde, salió en octubre del año pasado. Entonces ahora estamos como tocando los tres capítulos, y por eso que el título del show es el capítulo final, ¿no? Buenísimo, pues gracias por esta breve introducción. Pues vamos a arrancar con el tema de las preguntas. Por ahí ya tenías Adri, el micrófono. Dale, loco. Adelante Chucho, con tu pregunta, por favor. Hola, ¿cómo estás? Te conozco, de algún lado te conozco. Sí, 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 sí. Bueno, pues, muchas preguntas. Muchas gracias. En el ADN capítulo final, a mí personalmente me llama la atención saber cuál es o de dónde viene el ADN de los auténticos decadentes. Si tomamos en cuenta desde, por mencionar algunos nombres, los de fuego, los gatos, almendra, comida china, suéter, yo de ariegas, de rock and roll, hasta lo contemporáneo. Eso por un lado y por el otro. ¿Cómo se puede ser decadente siendo esplendoroso? ¿Qué? ¿Qué? Sos un amor. Sos un amor. Sos un amor. Sos un amor. Vamos. Ahí comérte todas las bandas de los 80, ¿no? Creo que cuando comenzamos un poco, nosotros teníamos como, nacimos en la segunda mitad del 80, justo en el 86. Y un poco lo que vivíamos, cuando íbamos adolescentes, empezamos a pasar la banda, son todas las bandas que nombrabas. Argentina, de los 80, también la banda de New World, de todos lados, ¿no? Entonces, el ADN nuestro viene de ahí en principio y también, bueno, de otras vertientes que fuimos descubriendo con el tiempo. Sí, por ahí más de zumo, por ahí de virus, otras bandas, los abuelos, ¿no? ¿Qué sé yo? Al mismo tiempo estaban los Cadillac también saliendo, el Movimientos K estaba teniéndose allá, fuerte, y el reggae también, ¿no? Entonces todo eso es el ADN, también. En realidad sí tendríamos que hacer... No terminamos más. Claro, a eso iba, tendríamos que haber hecho un disco, no sé, infinito, seis volúmenes. Esplendorosos y decadentes, cuando estamos por tocar, estamos esplendorosos, y cuando estamos viajando, sin dormir, estamos decadentes. Así que ahí están las dos calas. Acá de este lado, chicos. Sí. Y ahí para iniciar el mix. Muy bien. Sabemos que las redes sociales están teniendo un auge, sobre todo en reproducciones, y sobre todo en las plataformas de streaming de paga. Ustedes tienen planeado llevar este capítulo final de ADN, para que se ha acercado, sobre todo en el randoncito, que están transmitiendo todos estos conciertos en vivo, sobre todo en este recinto. Se ha acercado, ustedes tienen planeado algo así, para sus fans, no solo de México, sino que de toda Latinoamérica. Y las fundan. Yo creo que los fans están esperando invitados para cerrar este capítulo final. ¿Ya los tienen pensados o todavía están viendo...? Están escritos en un papelito. Ok. Hay que ver si pueden. ¿Y sobre la plataforma de llevar este concierto en vivo? No, por ahora no va a ser transmitido el show, pero no sé si por ahí, por redes sociales o de alguna forma, no hay planes. Estaría bueno, lo que pasa es que hicimos transmisiones recientes de ADN... En Buenos Aires, el show de ADN en Buenos Aires, y también el que hicimos... Bien dijo Nito, perdón, yo dije el año pasado, hace un año y cuatro meses que no venimos a México, ¿no? Así que esos shows fueron transmitidos. La verdad que ahora no hay planes, pero ¿quién te dice que por ahí se puede dar? Gracias, chicos. Hola, hola. Ángel de Abstracto de Médicos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, mi pregunta va dirigida a... ¿Por qué capítulo final? ¿Realmente hay un final después de tantos años de carrera? No, capítulo final de... De la teorología. Bueno, ya se ha presentado con un gran éxito en el Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional, Foro Solo, inclusive en 2017 con este show gigantesco de aniversario. Mi pregunta es, ustedes acaban de comentar que es la primera vez que entran aquí a este recinto histórico. ¿Qué esperan y cuál va a ser la diferencia de este show que vamos a presenciar en mayo con los shows anteriores que han tenido en el país? Por lo que veo y por la orientación de cómo va a estar el público, hemos tocado en algunas plazas de toros en otras ciudades, y está buenísimo lo que pasa porque parece que la gente se te cae encima. Nosotros, vamos del escenario, vamos a comer casi la mitad de la orilla de acá. Entonces, con la altura que tiene, es alucinante la sensación de que tenés la gente como desde arriba, como cayendo del escenario. Creo que esa experiencia acá en DF no la tuvimos, así que bueno, personalmente creo que eso va a estar muy copado. Y después, con respecto al repertorio, vamos a estar presentando canciones de los tres volúmenes, pero no va a dejar de faltar ninguno de los clásicos, para que la gente pueda disfrutar también de las canciones que siempre les gustaron. Cada recital es un recital nuevo, más allá de tocar algunos temas o no, porque por ahí los temas se transforman también en el acto, en el mismo momento que lo estamos haciendo, o van pasando alguna cosa que nos motiva y sale, ¿no? Y yo pienso, bueno, que este es un show también importantísimo y venimos con mucha expectativa, y el a verlo acá, bueno, nos emociona el gigante, ¿no? Obviamente. No, y también quiero decir que solo, solo, en México solo hicimos ese show de esta presentación, y no estaba el último capítulo, que ahora todos lo pueden tener para escuchar, y que escucharon las canciones, y que las van a escuchar al día del show. Este, así que bueno, es una alegría. Muchas gracias. ¿Aquí? Sí, sí. Muy buenas tardes. Hola, mucho gusto. Soy Daniela Moya de Hoy Toca Concierto. Retomando un poco lo que nos estaban comentando de su concierto anterior aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, ¿cómo surgió la decisión de cerrar con esta gira aquí en la Plaza de Toros? No, no, lo que pasa es que, como fue, cada año fuimos a editar un disco, ¿no? El último se editó el año pasado, que fue en el 23, fue en el 21, el 22 y el 23. Y en el medio fuimos pasando y presentándolo, ¿no? Y, de alguna manera, queríamos como llegar a terminar la presentación del disco, para eso elegimos acá en la Ciudad de México y este lugar en especial. Gracias. 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 Enhorabuena a Raúl Sobeo, la Cartagena MX. Pueden hacer dos preguntas. La primera es, ¿conquistaron más el mercado anglosajón en Los Ángeles? ¿Qué expectativas se rompieron? ¿Cómo estuvieron? ¿Por qué realmente eran un reto para ustedes conquistar y llegar al código de allá en Los Ángeles? Y la segunda, con ADN, pues, poniendo más bien se hicieron esta tecnología en la cual, pues, la característica era esta nostalgia de manera personal expresada en las versiones de los decadentes. ¿Qué buscan los decadentes en la nostalgia que en un 2024 no se puede encontrar? Bueno, primero lo que te refieres al principio, que fue cuando tocamos el año pasado, en septiembre, junto a los favorosos Kaila, que en el Hollywood Bowl. Y también es una cosa especial, ¿no? Como tocar por primera vez en un lugar tan icónico, tan emblemático, y lleno de gente, y la respuesta que hubo del público y todo. Fue una cosa increíble, una noche increíble. Súper linda, súper buena. Y yo era latino. Pero no, había gente de allá también, pero la mayoría era latino. Entonces fue una fiesta, porque sabían los temas de los Kailaq y los nuestros. Sí, compartí con los Kailaq también, amigos de la vida y el recorrido de esta larga carrera de ellos. Sí, lo bueno, lo particular de eso, era que todas las primeras, como la parte de adelante, es gente que tiene como a un abono o sea que va siempre vaya el artista que vaya son como abonos en un teatro y eran todos gringos que quizás no conocían a las bandas y después era reaccionando y después se desató una fiesta increíble a veces esas cosas que pasan son súper increíbles y se disfrutan en el momento más que otra cosa porque es una cosa como un desafío y después la segunda parte de lo que preguntás vos con respecto a la nostalgia yo creo que habla un poco de nosotros como que seguimos siendo unos eternos románticos no sé cómo explicarlo como que disfrutamos cada vez que tocamos estas canciones yo creo que en el tema de qué cosas tiene la música y nosotros tenemos una nostalgia de otra época que le falta un poco ahora yo creo que es un poco la estructura canción que ahora son más bien solistas con máquinas y esa forma de canción que se hacía que es como más folclórica por más que sea de rojo o de pop me parece que es lo que tiene nuestra generación para seguir aportando y que las nuevas generaciones se van a nutrir también de eso porque yo creo que eso falta en esta época el formato canción la estructura muchísimas gracias la escuela hola es que ok bueno me gustaría empezar a felicitarlos porque justo llevan demasiados años de trayectoria y a pesar de todos estos años me parece que también no todo es color de rosa entonces quisiera saber cuál es la clave con la que Auténticos se mantienen unidos y además qué es lo que pueden aportar con esta música justo transmitiendo esta unión a través de los años muchas gracias yo pienso que primero el grupo es algo que hicimos para nosotros que después obviamente lo podemos compartir con la gente o sea la unión la energía de tocar y disfrutar canciones que salgan o lo que no había en esa época que queríamos que haya o sea después momentos difíciles vivimos todo el tiempo como cualquier persona en cualquier vida y la banda es un sostén muy grande para esos momentos tan fuertes algunas veces dolorosos y para también momentos tan lindos o sea se comparte algo una mixtura que en el balance siempre es para arriba es para arriba y la música es curadora y salva eso es lo más lindo que me pasó a mí por ejemplo con la banda que en un momento difícil es decir bueno estamos acá poniendo el pecho y tratando de es como una cápsula que sale una nave que nos transporta a otro universo a otra realidad ¿no? también todos obviamente hemos tenido momentos difíciles en nuestra vida pero la banda como banda nunca tuvo momentos difíciles o sea siempre nos fue bien y el público es una razón muy importante la amistad y el respeto entre nosotros y el hecho de que el público le siga gustando a lo que hacemos todas esas cosas que tengamos ganas de seguir ser aceptados hola buenas tardes Guillermo Tellez de Rogactivis bueno pues hemos visto muchas visitas de los auténticos decadentes aquí a nuestro país y pues hemos visto como llenan recintos grandes sobre todo como conectan con la gente porque creen ustedes que los auténticos decadentes conectaron tan bien con México y que les inspira México a ustedes gracias creo que es nuestro fuerte esa comunicación con la gente en los shows ese feedback ese alma ese ida y vuelta y bueno en México como lugar especial como la gente especial muy cariñosa muy buena onda es un país que venimos hace muchos años entonces eso lo vemos en la calle y se refleja en el escenario y se refleja en todos lados así que eso está buenísimo nos gusta mucho la cultura de México y como es la gente y creo que ahí está ese magnetismo que describís vos es parte de nuestro ADN México era antes de que vinieramos ya era parte de nuestro ADN por la música y bueno después por el cariño que se gestó cuando nos conocimos la verdad que es así es algo como muy sincero de las dos partes de las dos partes porque al mexicano también le gusta mucho la canción la música de banda parecía la nuestra la música romántica entonces se fue se dio esa simbiosis pasa que éramos mexicanos no le damos nada muchas gracias ¿qué tal? ¿cómo están? Sergio Rojas de Capital Musical que gusto muchas felicidades porque este recinto es emblemático ustedes han estado en el foro social han estado en los deportes han estado en diversas partes del mundo lo voy a girar tantito por inicio pero algo que me llama la atención porque esta plaza la ha pisado Vicente Fernández José José Camilo VII Alejandro Fernández y me puedo ir con varios ustedes llegan a este enigmático lugar la plaza de todos quiero saber si este capítulo final lo van a grabar para en un futuro nosotros poder tenerlo en audio video y poder disfrutarlo como lo vamos a disfrutar ese día seguramente seguramente se va a quedar registro de esto y para nosotros también es un honor la verdad que para los mayores ¿no? si yo creo personalmente que este concierto va a ser un punto importante en la carrera de los decadentes algo interesante que me gusta mucho dentro de los clásicos que estaban comentando ustedes las canciones diez canciones más escuchadas hacen la suma de mil veintisiete millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientas treinta y dos reproducciones ¿dónde está la plata? ¿dónde está la plata? ¡Qué pobre! se la llevaron todas las redes digitales se llevaron todas la guita se la llevaron por arriba nos deprimiste la tarde y algo que me gusta porque dentro de estas canciones y versiones está no me importa el dinero con Julieta megas sí, no se importa se importa pero no sabemos dónde está ese es el problema no sabemos quién lo tiene alguien lo debe tener y también está la versión de loco con Rubén del Barrano ¿van a estar presentes en su presentación aquí en la Plaza de Tocs? las canciones la plata los artistas la reproducción ¿está bien? tuvimos la oportunidad de compartir el escenario luego de la actividad que hicimos con ellos con Rubén y Rubén a veces que tocamos en un festival que viene y nos pregunta ¿puedo subir? y decimos vos podés subir cuando quieras es como que es un decadente más siempre dada la circunstancia en Colombia estuvo Julieta Mon estuvo en Colombia también y estuvo en Buenos Aires ¿no? falta Natalia nos falta Natalia es un escenario abierto invitá invitá personalmente a los artistas la mosca confirmado en la lista ganas no confirmado invitación confirmado Arjona ¿qué tema? el cantante héroe del silencio no mentira estoy jodiendo chicos acá tengo acá tengo los nombres uno empieza con A otro con B otro con B uno con A uno con D y otro con N ¿qué les parece? no puede ser no puede ser demasiado su capo demasiado su capo demasiado coincidencia bueno muchísimas gracias nada ¿no vas a hacer nada? no ¿en serio? hacer la invitación especial a los muchachos no porque lo estoy haciendo por privado después se entera que lo invitaste queda mal queda mal así le cuenta la gente muchísimas gracias felicidades y también por ese gran éxito de costumbres argentinas gracias muchas gracias muy bien muchachos de este lado tenemos ganadores de EXA muy bien aplauso vamos los ganadores vamos las preguntas dale brevemente empezamos ¿qué es lo que más me gusta de la comida mexicana? ¡el picante! ya lo pongo en el avión no pongo ayer llevé cinco la cerveza el picante el picante la comida la cerveza tú estabas de pescado tú estabas de pescado acá digo cada uno le digo un plato favorito rápido uno cada uno un plato tostada de atún el chile los frijoles la carne saliente los mariscos un plato un plato un plato un plato de camarón un plato de camarón un plato de camarón un plato de pulpo güey a mí me gusta el pozole un pozole el mole un plato de camarón un plato de camarón no está con las pizadillas es un tema que a lo que a la gente le gusta en especial así que alguna una pregunta la comida es uno de nuestros principales motivaciones claro o sea que cada vez que vamos a un país comemos comemos lo del lugar se nota se nota chicas y se nota mi nombre es Emeline tengo igual de Catepec mi pregunta es en especial que parte de México o sea que lugar el lugar de México es el que más disfrutan cuando viene de Efe y la playa las playas que tienen acá son guau pero de Efe también es un país tan grande y tan inmenso como que cada región tiene su belleza tiene su particularidad y su belleza sobre todo sobre todo en las playas sobre todo en las playas bueno sigue el Foro Anicia el Foro Anicia el Foro Anicia el Foro Anicia llega a ser el Foro Sol pero bueno tan el Foro Anicia es el Foro Sol es eso el próximo año se cumple 35 años de la salida de 30 de la salida de Mi Vida Droga eso quizás en algún momento sirve como disparador para poder hacerle un homenaje quizás que creo que se lo merece el disco nuestro próximo curro el Foro Anicia el Foro Anicia el Foro Anicia el Foro Anicia también es algo que todos tenemos en el recuerdo porque fue la primera vez que tocamos solo mexicanos y para nosotros es importante la viuda la viuda negra la viuda negra había 34 personas la verdad que las primeras veces que tocamos nos costó bastantes años pero nosotros sabíamos que les iba a gustar lo que hacíamos como que había una empatía ya de las primeras veces fue un camino largo hasta llegar a esta plaza de toros después de tanto tiempo pero la verdad que siempre fue una alegría no quiero dejar de nombrar a Tijuana que es es el primer suelo mexicano que pisamos allá por el año 95 que muy pronto vamos a ir que fue como que nos abrió las puertas a México y después cuando llegamos acá en el 96 fue alucinante y sí coincido con Jorge con eso yo del Foro Anicia increíble buenísimo muchachos hola gracias a los ganadores de EXA y continuamos con los reporteros adelante hola que tal mi nombre es Cristi Arechiga vengo de Free People Media dos cosas primero comentarles y felicitarlos son una bandota realmente en México los aman porque ustedes se han ganado el corazón de México en lo personal me van a regañar mis jefes pero hoy soy fan soy la Cris que ama a los decadentes que lo sigue desde hace más de 30 años la canción de una de mis hijos es mi canción favorita y es una canción de ustedes entonces ¿cuál es el amor? mi bichiluso es una canción muy poco conocida realmente no está en el top de la gente pero en lo personal es mi canción favorita y ahora va mi pregunta como medio los auténticos decadentes es una banda emblemática en nuestro país pero aquí me llama mucho la atención hoy que llegué vi personas de prensa de todas las edades ¿qué es para los decadentes? trascender en las generaciones yo creo que en sus conciertos ya hay abuelos papás e hijos y en poco va a haber nietos ¿qué es para los decadentes? a mí me ha tocado compartir conciertos con mi hijo y ya está próximo a ser mi abuela entonces de verdad que eso es una gran 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 oportunidad para ustedes de decirnos ¿qué es para ustedes eso? esa magia es una emoción muy grande poder que venga el hijo el padre y los abuelos ¿no? no sé va pasando el tiempo y tal vez somos más con lo más tiempo también algo pegó en esa generación que la traspasó a su familia o a sus amigos ¿no? a gente más más pequeña y pienso que la música tiene ese poder ¿no? de esa magia de transmitirse en generación y generación de unir de unir la música es pura eso tiene esa finalidad además es un orgullo para nosotros el hecho de que los niños cuando escuchan la música a veces escuchan música de niños que cuando son adultos ya no les gusta y a nosotros nos pasa todo lo contrario los niños se hacen adultos tienen hijos y se lo pasan a sus hijos y siempre fue como multigeneracional una música para compartir entre todas las edades que creo que el está también es una música de ese tipo ¿no? por favor gracias por acá Kevin Cartujano de Índicos bueno como ya lo había mencionado este es el capítulo final del ADN y la pregunta va relacionada a que si ya tienen pensado nuevo material si ya se encuentran en grabaciones si se quieren dar un descanso ¿cuál es el plan para los auténticos decadentes? y es hora de hacer un disco nuevo así que pedíganle que hagan un disco nuevo pensé que iban a decir es hora de descansar es hora de hacer un disco nuevo así que esa es la idea y bueno nos mantuvo muy ocupados el tema de las giras y eso y después de la pandemia hubo mucha actividad empezamos y no paramos prácticamente entonces y bueno pero sí sí lo que pasa es que aparte de los discos que grabamos empezamos a grabar ADN antes de la pandemia justamente acá en México grabamos varias canciones una con Natalia octubre del 2019 tal cual la idea era grabarlo todo en vivo pero bueno en la pandemia nos mantuvimos ocupados grabándolo casi remotamente y después puede presentar los discos y hacer el de gine entonces ahora sí habrá que parar un poco para poder hacer un disco nuevo y eso pero ya va a llenar seguro y bueno relacionado a esto ¿con quién les gustaría colaborar en un futuro para una canción? creo que que viene a cada uno un rápido nombre yo creo que cada uno yo quiero con los favorosos Cadillac yo con Rafael Cristian Castro no sé en realidad con los tigres ¿quién era del norte? Ricky Martin no sé no sé alguien que esté vivo lo sé Dua Lipa ¿qué se pasó? ¿qué? ¿no? ¿eh? ¡Dale viejo! Arralde ¿qué haces? ya estuvimos con todo no sé no se me ocurre con nadie estuvimos con todo estuvimos con todo ya no se me ocurre con Dua Lipa no estuvimos con vos no con vos ahí está no sé estoy pensando algo diferente con una Mars algo diferente algo diferente si va a decir algo eh sí puede ser puede ser puede ser puede ser cualquiera lo que pasa es que lo tiene que pedirle el tema o o que nos llamen a nosotros a través que salga del otro lado ¿no? la invitación así que tiene que ser orgánico venimos con muchas no hacemos no hacemos nada que no sea venimos con muchas colaboraciones justo estamos conmigo de monta sí aparte hay una cosa que es que es para contar que nosotros empezamos a hacer discos con colaboraciones en el año 93 o sea que fíjate al monstruo nuestro tercer disco tiene casi canción un invitado somos los pioneros de la participación y el fit como se habla ahora nosotros también lo sabíamos pero empezamos a hacerlo naturalmente porque siempre nos gustó compartir nuestra música con nuestros oyentes siempre que yo escuché que salía una canción nuestra siempre alguno decía estaría buenísimo que venga tal o cual y siempre de esa manera orgánica hicimos las participaciones entonces ahora plantearlo desde nuestro punto de vista como pensando con quién es más vale como que de la canción llama al invitado gracias chicos buenas tardes soy Leticia del ritmo inolvidable estoy muy entusiasmada muy emocionada de estar aquí con ustedes mi pregunta es ya han pisado varios escenarios les falta por pisar el estadio azteca ¿tienen pensado dar algún concierto ahí? sería justo recién pensaba cuando preguntaban y nombraban los lugares que habíamos tocado me sonó el estadio azteca en el cerebro claro así estaría ilusinante el zócalo también estaría bueno ¿no? sería un lleno total queremos tocar el zócalo bueno y me van a ir regañando a mí también pero soy súper fan de ustedes y tengo al lado a Pinger y siempre andamos en sus conciertos andamos siguiéndolos en su concierto y aparte que vimos el año pasado que estuvieron en favor de Socaela que hicieron un récord de asistencia público y realmente nos hacen sentir muy orgullosos porque es como viste como que vimos como una banda amiga compañera Argentina y todo y eso se vio en todos lados entonces si lo podemos esperar sí el señor del zócalo el señor del zócalo bueno les agradezco que estén aquí con nosotros gracias 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 hola de este lado muy buenas tardes de Karo Distortion creadora de contenido de TikTok y de YouTube para toda la audiencia que desde hace muchísimos años quieren ver como un show aquí en la arena en esa plaza de toros cinco canciones que no pueden faltar en este capítulo final ¿cuál será el momento favorito de este 17 de mayo? ¿el tema de ADN? ¿el tema de ADN? ¿el tema de ADN? ¿el ladrona? ¿el costumbre es argentina? pero voy a hablar al final de tu pregunta creo que el momento más emotivo va a ser cuando termine cuando pase sí después bueno canciones que nos inspiraron a hacer el disco como Oro como Golpes en el Corazón fueron las dos primeras que grabamos esas dos ¿no? los viejos vinagres de sumo son las dos primeras que estaban en el plazo en el papelito esas dos son para nosotros son así nos emociona mucho tocarlas y creo que esas muchas van a ser van a ser especiales que de hecho las hemos sacado esas canciones las escuchamos prevenir a México antes de venir a México escuchamos y las tocamos en shows acá en México varias veces al principio cuando veníamos de gira Oro más que nada y Golpes en el Corazón también y bueno después se transformó lo que se transformó de hecho ahora el 8 de marzo el grupo Bronco va a estar en una par de la ciudad de Buenos Aires y creo que vamos a ir nos invitaron y vamos a ir ahí a participar de su concierto con ellos también tuvimos una muy buena como le dicen a ustedes una porque después estuvimos así estuvimos con ellos hicimos un asado y la pasamos re bien es como que tuvimos una 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 como que porque a veces las colaboraciones a veces se hacen y después bueno como que la relación se disuelve pero como Bronco no no pasó no pasó eso hasta llegar y ahora como uno no planea las cosas y luego sucede que suceden así porque eso nunca planeamos más allá del corte mediano plazo vamos a tener que ser el próximo claro icónico yo creo que si 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 ya manía el zócalo obviamente de este lado aquí viene el rado de Pop FM bueno antes que nada felicidades porque tienen una trayectoria que todos los que estamos aquí conocemos y que hemos escuchado sus canciones en los momentos más románticos y hasta en los no tan románticos son dos preguntas la primera creo que así como sabemos de sus conciertos de todo esto traen pensado alguna dinámica para los fans para que los conozcan para que puedan platicar tomarse fotos o sea alguna firma de autógrafos o algo por el estilo en esta visita a la plaza de toros toma nota son dos propuestas todo lo que decimos hacemos algo siempre siempre hacemos algo se puede hacer como si se puede armar la segunda ya Diego va a ser el encargado de armar el meet and greet va a ser con Jorge un meet and greet y la segunda bueno también faneando un poco conozco los auténticos desde que tengo como 10 años y la verdad es que la pregunta es un trato personal creo que Osito de Poloche de Taiwán es una canción que los ha acompañado durante muchos años nos podrían decir cuál fue la inspiración de esa canción Jorge bueno tiene un algo que ver con que estaba haciendo canciones como muy cerebrales entonces quise hacer como contraste una canción que hablara más de la ternura y al mismo tiempo de la claustrofobia en las relaciones y la contradicción de que generalmente si a veces uno está en una relación siente que le falta aire y cuando no está en una relación siente que le falta una relación ¿no? como somos así pendulares los seres humanos habla un poco de todo eso de la ternura y también está como hecha de alguna manera como para que se pueda aplicar también a los niños ¿no? y el hecho de la imagen de así de Osito de Poloche siempre supe que a los chicos les iba a gustar porque los niños apenas por ahí se agarran solo de una palabra y no entienden el resto como de la profundidad de la canción y por eso me gusta que después cuando crecen la escuchan y dicen ah tenía esto también además decía algo interesante muy buenas tardes aquí en Latinoamiturale al izquierdo de ustedes Spotlight bueno desafortunadamente a diferencia de mucha gente aquí yo solo llevo dos años conociéndolos afortunadamente fue en el Vive Latino los conocí en vivo y desde ese entonces he estado muy pendiente de ustedes y veo que no han parado no han parado algún tour me encantaría preguntarles ¿qué es lo que hace que justo cuando llegan a casa finalmente decadentes yo me quiero escapar salir de gira de nuevo no podemos parar ni a casa justo que me gustaría justo ante tantos sentimientos de cansancio decadencia capaz que es una casa ¿sabes que pasa algo por ahí? ¿eh? ah termina eso mismo pasa en casa no pasa pero no lo encuentro no dejamos terminar a la gente que habla es justo mi pregunta es que ¿qué es lo que hace que un día se despiertan y dicen tengo una idea vamos a hacer música otra vez y de tour otra vez vamos a hacerlo todo de nuevo y que continúen y que pues sigan toda esta trayectoria y creciendo y creciendo es como que nos acostumbramos y lo que sabemos hacer es también ¿no? lo que nos une la música obviamente el tour la gira están buenísimas cada vez cansan los viajes ¿no? pero el momento del show es mágico eso siempre lo quiero recalcar y nos pasa a todos que por ahí dejaste dos días para tocar una hora y media o dos horas y dentro de eso se justifica todo yo pienso que en fin justifica los medios en este caso ¿no? que como que vale todo vale todo y hacer un tour un disco nuevo bueno por ejemplo en este caso fueron de covers pero fue también un impulso de algo nuevo en su momento así que como va a ser un disco inédito próximamente van saliendo porque lo va pidiendo lo va necesitando y no solamente sino también una colaboración o que nos llame para filmar una película cualquier cosa puede pasar no solo también tocar ¿no? perfecto muchísimas gracias ¿cómo no? la película una rivalidad entre los argentinos y mexicanos ¿qué por qué si ustedes tienen una venza y que tuvieron a Maradona y demás y que México no se ve? ¿qué piensan ustedes como argentinos de que el próximo mundial se va a inaugurar aquí en México? ¿y qué tanto piensan que Argentina pueda ganar el cantor aleroco no, está bueno que se haga que se haga el mundial en América como se hace siempre creo que va a ser tres países van a ser tres países creo que es Canadá Estados Unidos y México la inauguración nosotros decimos la inauguración está buenísimo porque además tenemos más posibilidad de poder venir quizá ¿no? porque no vimos muchos mundiales la verdad en el 86 éramos muy bien en el 78 en el 86 en Francia en la puerta no lo dejaron entrar fueron querían colarse y no pudieron así que que viva el fútbol y el deporte pero con todo lo sano ¿eh? sale loco aparte no se puede quejar el 70 el 86 y ahora o sea tres mundiales van a tener es veloz aunque sea con veloz ¿sí? y esperemos venir a ver si se usa un show y ya pasó hola que tal Erick Pérez de Rockstar una pregunta para todos los músicos dos preguntas una ¿qué consejo le darán a los músicos que están empezando con sus bandas ustedes que tienen una gran trayectoria y dos ¿cómo es que ustedes dicen esta canción esta fue la que comenzó o con qué caño las hacen? yo pienso que los chicos que tienen bandas lo principal es que disfruten la música y como hicimos nosotros en ese momento o sea hacerlo para divertirse tocar y no tener tantas expectativas y después el tiempo va pasando y se va a hacer las cosas bien seguramente entonces es eso o sea disfrutar la música la música y los recitales ese sería el consejo que no sean tantos como tres bandas de cuatro y no coma no coma mucho antes de eso cosa que nosotros no hace no coma antes de eso no, no, no siempre siempre seguir por adelante y hacer lo que te gusta eso es lo más importante ¿cómo se inspiran para componer sus canciones? son cosas que pasan que están en el aire o que sentís no sé de todo hay son no sé hay muchos compositores y cada uno tiene su manera capaz ¿no? y entonces depende depende de muchos factores pero bueno pues agarrar un instrumento y cantar y tocar muchas gracias un poco por favor buenas tardes Josué García de Supra Alterno como bien se había mencionado los auténticos y carentes van de generación en generación y ahorita la escena argentina ha en un estado de varios jóvenes que es la industria del trap y del rap tendrían o tienen en un futuro con quien les gustaría colaborar ya que tenemos también han venido aquí a Ciudad de México a Nicki Nicole tenemos a Duki que va a estar aquí también en el Pepsi Center y también a Emilia como que este o que género les gustaría cuando colaborar cuando lleguen a colaborar con ellos este se meterían en el trap o en el rap o mira la verdad te dijeron todos antes te dijeron Rafael Ricky Martin que es eso de rap trap yo prefiero más el pop pero de todo lo que nombraste la que más me gusta para colaborar si tengo que elegir es Nicki Nicole o la ley también o la o es otra cosa pero sí o también este o algún otro artista igual es bueno es bueno hay una escena emergiendo importándose no también con todos lados hasta como acá como sería interesante sería interesante más que se planea esto dijo hacemos un tema y vos decís este está para que lo cante tal o por ahí no es más complicado que eso por ahí es cuestión de poner a una banda como si no las bandas lo están haciendo todo el tiempo o sea es como que se está agitando eso con Trueno con Dillon con muchos ¿no? y o sea pero nos tiene que salir y el rap nos gusta desde hace mil años o sea claro lo hermano eso el break dance si nombramos música de los 80 y si como que claro claro fue los primeros rap que vos en el 78 79 o sea somos soul school nosotros gracias no lo delegamos no lo delegamos de lo que de lo que pasa o sea al revés me parece que puede abrir mucho el campo para todas las bandas y va a estar siempre la canción el rock el rock el sugero tenía como el animal pink un color que se metió y bueno me parece que pasa eso tal cual se suma la música va a sumar va a sumar está muy bien comparto gracias otra vez yo acá a la izquierda chévere no es el hermano es el hermano tiene colorida le ha de colorida dijo truco exactamente oye había alguien muy parecido a usted acá de este lado pobrecito pero bueno bueno se ha hablado mucho de colaboraciones se ha hablado mucho también de diversos tipos de música y se ha hablado también de su arena por supuesto me recordaron a los barrios no sé figurito boca avellaneda me recordaron también algo que pues es un punto de vista muy particular pero ya que se habla de colaboraciones y de universos el vida no existe pero de haber estado una posibilidad colaborar específicamente con Carlitos quien cada día canta mejor y cantando Garufa cantando ¿qué? Garufa Garufa divertida del barrio tu viejo dice que sos un barrio porque dicen que te vieron la gran noche en el parque de japonés chan chan no bueno la verdad que padecen la meloma y en cuanto empiezan y son para las vivas un callador sos capaz de bailarte la marselleza la marcha Garibaldi y de tu mamá muchas gracias por todo parece que va a haber para comer para tomar un parque seguimos seguimos una vez viejito viejito se quiere ir paramos viejito 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 se quiere ir aquí ir a comer unos tacos de pastor que no porque no me gusta verdad eso te lo vas a comer verdad chicos en la dn incluiden artistas mexicanos de Perón de la Forcada de Bronco y el argentino me gustaría como que recordaran ese primer momento o esa primera experiencia con la música mexicana cual fue su primer acercamiento justo con la música mexicana y qué es lo que les enamoró Y yo, por lo menos, yo vivía en Los Ángeles en una época y todos mis amigos eran mexicanos, entonces compartían la música que escuchaban ellos, y ahí conocía a Bronco, Los Tigres del Norte, Los Bukis, básicamente eso, la canción romántica y la música grupera mexicana. Y también, bueno, escuchamos mucho a Los Lobos también, que de alguna manera fueron una influencia para nosotros, que bueno, ellos tienen mucha influencia en Los Ángeles, tienen mucha influencia, Los Bukis, Los Bukis. A Luis Miguel, que era chiquito, de chiquito Luis Miguel era joven, lo escuchábamos. No, pero mirábamos, cuando salió el cable, llegó a la televisión, el canal de las estrellas, y mirábamos los programas musicales del sábado y domingo, y grabábamos los tales que se hacían en vivo, y después en la gira mirábamos los VHS de Los Tigres, de Bronco, cuando tocaban en vivo, y nos pirateábamos, digamos, los shows en vivo, y nos mirábamos, eran muy fanáticos. En ese momento era muy difícil acceder a la música, no es que ponías tigres y aparecía nada, o sea, tenías que ver como, era como que te llegaba el cassette, o era muy difícil, entonces era como una fantasía en México para nosotros, y así fue, como, por eso siempre queríamos venir, y llegábamos y acá estamos, ¿no? 17 de mayo, la Plaza de Toros de la Ciudad de México, de este lugar gigantesco, se va a dar la fiesta de ADN, capítulo final, por los auténticos decadentes, esto no quiere decir que la banda se termina, final, final de este capítulo, y después vendrán otros. Así que están todos invitados, va a ser una verdadera fiesta, estamos contentos de volver después de tanto tiempo a nuestro querido México, los amamos, gracias a todos por el apoyo, por la difusión de esta conferencia de prensa, salud y bendiciones, para el aplauso, para todos, gracias. Muchachos, nada más para cerrar esta conferencia, si nos apoyan, vamos, para todos los fotógrafos, si es posible que nos ayuden a tomar una fotografía, en la parte de atrás, por el tema del sol, de los compañeros.